¡Suscríbete al canal! Tengo por este lado, a ver, voy a hacer un poco de lugar y les voy a mostrar cómo terminamos esto. El melón, ¿se acuerdan que le sacamos todo el interior, que lo tenemos guardado? Vamos a poner un poquito de manzana, así, vamos a tirar. Yo piqué banana también que tengo por acá, así en rodajitas, como estas que tengo acá. Esas rodajitas las ponemos, ¿ok? Naranjas picadas a vivo, ¿lo recuerdan? Tengo un poco de melón también. No importa que esté de esta manera picada o que me digan, ¡ay, pero no está tan parejo! Estamos disfrutando, estamos en el campo y esto a los chicos les va a encantar, yo les garantizo. Es inevitable venir a la Villa de la Quebrada y no subir al Calvario. Es inevitable no ver estas estatuas de lo que fue la pasión del Señor en mármol de Carrara, traídas directamente desde Italia. Su belleza asombra a turistas y a cada puntano que vuelve cada año y cada vez que quiere estar más tranquilo con su conciencia y dar una vuelta por estos lados. La Villa de la Quebrada, un lugar hermoso a 40 kilómetros al norte de San Luis que ofrece paisajes y que sobre todo ofrece paz. Mucha paz para disfrutar de una buena tarde en familia. Entonces, lo que nos faltaría serían dos ingredientes para esta ensalada de fruta. Por acá, me limpio las manos, yo creo que ahí estamos, tengo de todo. Aparto por acá la manzana, la vamos a guardar con este resto para hacer la otra mitad del melón en un rato nosotros acá. Y voy a sacar acá uva. Tengo, voy a cortar unos de este racimo, esta uva grande, esta uva que es mendocina. Lo vamos a poner por acá. Y lo que tengo es esto. Acá la uva, simplemente así. Mientras escapan algunas, ¿a dónde van? No quieren formar parte de nuestra ensalada, parece. Pero no es que las vamos a obligar, pero las vamos a traer. Sí, cómo no. Bueno, a ver, una más y vamos a estar ya perfecto para terminar. Pongo las uvas con cáscara también, señora, así como está. Ay, pero mirá que a mí me gustaría. Esa es mi cocina la que suena por ahí, ¿eh? Bueno, una más le va a entrar. Acá está. La corto, la pongo en modo decoración y tengo colores. Busco por acá una naranja que estoy viendo que se va a ver muy linda ahí. Y tengo ensalada de fruta. En este caso, por acá, miren esto. Es un yogur de frutilla. Cualquiera, un yogur de frutilla. Miren esto, así. Lo tiramos por arriba a la una, a las dos y a las tres y cae. Estos señores se lo dan a sus hijos en la mañana o de postre. Y yo les garantizo, pero les firmo y les garantizo que es un plato espectacular. Bueno, ¿saben qué? A modo decoración busco un par de gajitos más de uva y estamos terminando con lo que va a ser el primer plato del día de hoy. Simplemente así, sin tanto color, nada. Ensalada de fruta la tenemos en el melón. La servimos así, con naranja, manzana, banana, la naranja cortada vivo, uva y yogur de frutilla. Para que ustedes lo disfruten acá en Cocina Rodante. Plato número uno, el postre, por lo tanto, listo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ir a nuestra parrilla, vamos a ver cómo está la carne, cómo están las papas, hacemos el puré y empezamos a cortar los ingredientes que faltan, que son cebolla morada, cebolla blanca, palta, tomate y lechuga. Mezclamos, junto con la carne, hacemos las fajitas que van a ser de harina y papa y terminamos el programa del día de hoy. Manos a la obra. Bueno, acá vengo, prometido. Fui a buscar la carne hecha en la sartén y, como ustedes pudieron ver, en la parrilla. Y acá lo que había prometido. La masa, acá la tengo, ¿está bien? ¿Qué hice? Hice el puré con las papas, le agregué especias, especias en realidad. Le puse simplemente tomillo, orégano, lo que ustedes tengan ganas. Le puse harina. Si hace falta, la humedecen un poquito. Si hace falta, cosa que dudo, dudo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, rollitos, así, con la masa, una vez que lo tenemos así, vamos a cortar. Una, dos y tres, las pongo por acá y miren lo que es esto. Empiezo a estirar, ¿ok? Así, la tengo por este lado. Empiezo con mi palote que lo traje hoy y estiro, estiro. Esto tiene la papa, que ya está obviamente cocida, hecha puré. Tiene la harina que la pusimos con la papa cuando estaba tibia. Eso es un buen detalle y tienen que tenerlo en cuenta. Tienen que hacerlo de esa manera. Tiene que estar tibia. Y esto, bueno, ahí está, no pasa nada. Lo estiramos y yo me quedo haciendo estas fajitas que después las vamos a llevar a la plancha que yo ya tengo con aceite de oliva calentándose en las mismas brasas. Va a ser de un lado un minuto, minuto y medio. Del otro lado, minuto, minuto y medio. Ya va a estar todo cocido y ahí las vamos a rellenar. Lo que vamos a hacer ahora es, ya les mostré esto como queda. Ustedes las pueden estirar todo lo que quieran. ¿Se dan cuenta lo que es la masa? La pongo en el plato, acá. Después la estiro un poco más antes de cocinarla. Y vamos a preparar el resto del relleno. Termino con el resto del relleno. Cocinamos las fajitas y venimos con el final de Cocina Rodante. Hoy con doble plato, por supuesto, aquí en la Evisa de la Quebrada. Bueno, y acá estamos terminando. Acá vengo de la parrilla con esta masa espectacular. Ya tengo otras dos que armé por acá yo. Tengo todos los ingredientes. Como vieron, recién hice una mayonesa. ¿Cómo la hice? Mayonesa. Simplemente le agregué tomillo, le agregué un poquito de comino, aceituna, aceite de oliva. Y, por supuesto, le puse un poco de ají también. Para que tenga un poco de picor. Para que nos lleve un toque a México. Pero poquito. Siempre poquito. Teniendo en cuenta que por ahí también tenemos chicos. Acá tenemos esta masa que quedaron un poquito gruesa. Ustedes la pueden hacer más fina como a usted más le guste. ¿Cómo viene esto? Esto se arma así, mire. Se pone. La vamos a armar para este lado. Le vamos a poner carne. Vamos a armar una. Acá. Bastante abundante. Le vamos a poner por acá unos gajitos de palta. Que tenemos también por acá nosotros. Ahí está. Vayan imaginando estos sabores, ¿no? Vayan pensando en estos sabores que tenemos que son realmente espectaculares. Que son geniales. Tenemos cebolla. Que a mí me encanta cortarle en pluma. Siempre les digo lo mismo. Traten de hacerlo, de ponerlo en práctica. Es buenísimo. Y tenemos armado esto. Una vez que ya lo tenemos listo, le vamos a agregar por acá un poco de mayonesa. Que nos va a servir de paso nosotros para pegar esto. ¿Ok? Le ponemos acá los costados un toque. Y ahora se van a dar cuenta de lo que les digo. Mayonesa en abundancia. Todo en abundancia. Y le pusimos tomate. Le pusimos absolutamente todo. La armamos. Esta ha quedado como linda, como gruesita. Y se dan cuenta que fácil, que maniobrable que es la masa que hemos realizado el día de hoy. Y ahí estamos, con estos colores. Así como está, se sirve en un sándwich. ¿Ok? Así como está. Para que se vea bonita, la vamos a poner acá arriba. La vamos a dejar. O la vamos a dar vuelta. ¿Quieren? La damos vuelta. Mirá. Mirá. No nos vamos a complicar la vida. La vamos a dar vuelta acá. Ahí. Se rompe un poquito. No pasa nada. Ahí está. La dejamos ahí. Vamos a armar otra. ¿Ok? Vamos a armar otra que es un poquito más chiquita en este caso. ¿Ok? Vamos a ponerle carne de nuevo. Y recordemos todo lo que tenía. La palta. Los sabores. Que son distintos. Que son extraños algunos. Para algunos. Como la cebolla morada. Que no estamos acostumbrados a comer. Y que es más suave. Y que sirve para esto. Tomate. Ahí está. Uno más. Mayonesa. Como les contaba. Una comida bien de amigos. Está una comida para juntarse con los amigos. A disfrutar. Con todos los amigos ahí. El fin de semana en casa. Y demás. Y a este le vamos a poner un poquito de lechuga. Que la otra no le puse. Que le va a dar un verde muy lindo también. Y va a servir. Ahí está. La hacemos así. La doblamos un poquito. Y en realidad esto siempre se sirve. ¿No? Una vez que está así. Se sirve. Y uno empieza como a comer y a disfrutarlo realmente. Vamos a ponerla acá. Es ahí. Y vamos a armar una más. ¿Ok? La última. Para que les quede a ustedes presente. Esta la vamos a hacer vegetariana. ¿Por qué? Y porque yo tengo un amigo que no come carne. No le gusta. Se la armamos vegetariana. No hay ningún problema. La armamos así. Solo con vegetales. Por acá le vamos a poner un poco más de palta. Para que él sienta también. Al no tener carne. Pero también tiene un montón de proteínas. Y demás la palta es buenísima. Para un montón de cosas. Aceites que tiene esenciales. Que sirven para nuestra alimentación. Que es buenísimo. Le preguntan. Si no come mayonesa. No le ponen mayonesa a la de su amigo. Pero si come mayonesa. Por ahí. Tal vez. La podemos hacer con mayonesa también. ¿Ok? La tenemos acá armada lista. Y la tenemos. ¿Ve? Esos son los colores. Eso es lo que se tiene que ver. Así. Como está. ¿Ok? Y después si quieren. Es como una tabla de amigos. Decoramos un poquito con cebolla. Por acá. Con tomate. Con lo que nos quedó. Que después obviamente todo esto va a servir. Y esta palta que a mí me queda por acá. La vamos a poner. Así acá arriba. Y después que cada uno de sus amigos se vaya sirviendo. Y llevamos esta tabla. Que tenemos armada por acá. Con colores y demás. Que es nuestra tabla. ¿Ok? Bueno. A ver. Hacemos un repaso. Y hacemos un brindis. Y casi el final. Se ve como una montaña. Se ve como la sierra. Se ve como la villa de la quebrada. Que tiene tanto sabor. Qué bonito que se ve esto. Por favor. Tengo entonces. Las fajitas realizadas con. Una masa que le hicimos. Con un puré de papa. Y con harina. Nada más. Después tenemos la carne salteada. Con aceite de oliva. Y después tenemos los vegetales cortados. Y por supuesto. Por acá. Antes de brindar. Me vengo por acá. Y traigo. La ensalada de fruta. Que también habíamos realizado. Si la pongo acá en la esquina. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? En producción pregunto. Porque por ahí. La ponemos ahí. La ensalada de frutas. Bien. Y queda perfecto. Es más. Le pongo la copa de vino acá. Y estamos listos. Pero esta me la voy a dejar yo. Un placer. Un placer compartir con ustedes. Hoy. Con sabores muy naturales. En un lugar muy natural. Un lugar de respeto. Un lugar para pensar. Un lugar para conocer. Un lugar para hacer el Villa Cruz. A aquellos que sean católicos. Y los que no disfrutar. Porque la Villa de la Quebrada. Tiene estas estatuas. Estas estatuas. De el Villa Cruz y del Señor. Que están hechos con mármol de Carrara. Traídas directamente desde Italia. A tan solo 40 kilómetros. De la ciudad de San Luis. En donde cada año. Para la fecha del Cristo. Vienen los caminantes. Desde San Luis Capital. Y desde distintos lugares. De todo cuyo. De San Juan. De Mendoza. A cumplir sus promesas. Y que obviamente. Le hace muy bien al alma. De cada una de las personas. Como hace bien la comida. El único elemento. Que alimenta el cuerpo. El espíritu y el alma. Todo alimenta la comida. Como este lugar. Espectacular. Por ustedes salud. Gracias por estar en Cocina Rodante. Nos encontramos. La próxima semana. En algún rincón. De nuestro querido San Luis. Hasta la próxima. Chao. Salud por ustedes. Para las fajitas con verdura y carne. Medio kilo de carne. Blanda. En tiras. Una lechuga. Tres tomates. Dos paltas. Cebolla morada. Mayonesa saborizada. A gusto. Para la masa de las fajitas. Un puré de papas. Mezclado con harina. Y agua. Para la ensalada de fruta. Un melón. 150 gramos de uvas picadas. Dos manzanas. Naranjas peladas a vivo. Banana. Frutas de estación. Y terminar con yogur de frutilla. Que yo no sé qué hacer. Y unño. Gracias contra ti. ¡Suscríbete al canal.